Este espacio, el Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que es un espacio que viene a hacer la materialización de la búsqueda de compañeros del Parque Nacional que entendían que justamente las tecnologías están avanzando, que las tecnologías nos pueden ayudar a mejorar la calidad de gestión de nuestro Parque Nacional y que si hoy en día lo presentamos es porque justamente hay compañeros que le han puesto el hombro a través de los años desarrollando una política pública que tenga que ver justamente con mejorar las comunicaciones vinculadas a las emergencias, a la fiscalización y que esto es una oportunidad para asociarlo a mejorar en actividades de monitoreo, en proyectos de conservación y también, ni más ni menos, a generar un servicio para todos los usuarios del Parque Nacional que en distintas zonas del área protegida puedan tener también conectividad que hoy en día es un aspecto que se demanda como básico en la experiencia del visitante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como contaba un poco Horacio, esto es la materialización de un trabajo que se viene haciendo desde 2014-2015 donde desde dos áreas del parque, el área informática y la división de comunicaciones del Departamento de Incendios y Emergencias empezamos todo un trabajo conjunto, coordinando esfuerzos, eficientizando el aprovechamiento de los recursos humanos y los recursos técnicos que tenía cada área en tratar de potenciar en principio toda la red de comunicación BHF que tenía el parque que desde hace años viene funcionando y mejoramos esos nodos agregándoles servicios de enlaces de microondas para poder tener internet y otros servicios asociados en puntos remotos del parque que solo tenían limitada la comunicación a lo que era el BHF. Y hoy por hoy el parque tiene todos sus puntos seccionales comunicados de forma telefónica con la misma central telefónica. El parque comparte una misma central telefónica con todas las seccionales. Tenemos internet, tenemos domos de observación que nos permiten en algunos puntos estratégicos que nos permiten ser más ágiles en la detección de columnas de humo, en incidentes puntuales donde antes quizás había que movilizar un vehículo o había que hacer algún esfuerzo más grande. Fuimos avanzando en bastantes puntos de este tipo. El objetivo es optimizar ese trabajo conjunto en un mismo ámbito, en un mismo espacio físico y poder trabajar exclusivamente en ampliar este esquema de comunicaciones. Ahora es como una segunda etapa que empieza donde nos vamos a centrar en empezar a dar servicios básicamente a los usuarios del parque, más allá de lo interno. En poder colocar zonas wifi donde son necesarias, en poder colaborar, como decía Horacio, con el tema de la fiscalización. La idea del centro es esa, es materializar y afianzar todo el trabajo que se viene haciendo desde áreas separadas en un solo equipo que trabaje de acá en adelante en toda esa temática. Yo antes que nada un aplauso para Dio y todo el equipo por el esfuerzo. Eso recoge una característica a la familia parquera de aprovechar al máximo los recursos que tenemos, buscar permanentemente de ser más eficientes. A veces hay una referencia nostálgica en parques al trabajo y la vida en las seccionales, al caballo, al pico y la pala. Y yo entiendo que algunas de esas dimensiones siguen teniendo vigencia. Hay lugares que tenemos que seguir yendo a caballo, hay lugares que tenemos que seguir usando el pico y la pala. Hay lugares donde el modelo de seccionales sigue teniendo vigencia, hay lugares que no. Y nosotros tenemos que analizar de manera muy profunda, muy racional y también rápida, donde esas formulaciones siguen siendo efectivas, donde no. Pero a la vez sumar las herramientas tecnológicas, como comentaba Diego. Y es fundamental para parques profundizar nuestro apalancamiento a partir de la ciencia y la tecnología. Nuestro trabajo no se realiza desde el empirismo. La biología de la conservación, la planificación del uso público tienen mucho trabajo científico atrás. Y es un mandato, es una exigencia para funcionar de manera eficiente y actualizada en parques nacionales, mantener un proceso de actualización científico-tecnológico. Nosotros necesitamos más ciencia, más tecnología para mejor conservación, para mejor uso público, pero también para que nuestro trabajo sea más ordenado y más eficiente. Vamos en ese camino. Ayer decíamos que el futuro nos espera. El futuro nos espera, pero nos va a encontrar mucho mejor si remamos, si trabajamos, si articulamos con las otras instituciones del sistema, del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, del CICIT. Ustedes saben que pudimos cumplir el año pasado un sueño que tenía un maestro nuestro, como fue el doctor Jorge Helios Moreno, que parques se integrara al CICIT. Lo pudimos cumplir el año pasado a partir de una presentación que hicimos en agosto, que en septiembre el Consejo analizó y aprobó por unanimidad, y yo creo que ahí hay un mensaje, por unanimidad aceptaron que Parques pase a ser una institución de ciencia y tecnología. Y a partir de octubre somos un miembro plenario de ese Consejo. Eso implica para nosotros que tenemos que revisar el paradigma de funcionamiento institucional, porque las compañeras y compañeros que trabajan en terreno, guardaparques, brigadistas, guardaparques de apoyo, con más ciencia y con más tecnología van a poder desarrollar su trabajo más eficiente. Y es un honor y un placer compartir este desarrollo científico-tecnológico de parques con todos ustedes, con todas y todos. Y ese es el camino al cual nosotros queremos poner a Parques Nacionales. Más ciencia, más tecnología para mejor conservación, para más y mejor conservación. Bien, bien, contento. Contento la verdad de poder haber hecho la inauguración y bueno, del trabajo de tantos años, ¿no? Ya en el 2014 que venimos implementando todo esto y bueno, hoy poder ver el fruto de la unión, de dos áreas que trabajábamos un montón de tiempo juntos, la verdad que es una alegría. Y bueno, que también, obviamente, todo el parque y los usuarios del parque van a poder disfrutar de esto, así que la verdad que más que contento. Sí, sí, se ha hecho este trabajo en helicóptero, la parte más linda, ¿no? De poder subir sin esforzarse tanto, pero también sí se hacen trabajos en la montaña, en caballo, caminando. Muchas de todo lo que es la infraestructura y demás, siempre se trabaja, ¿no? A hombro, ¿no? A veces los helicópteros nos dejan a un kilómetro de donde son las cosas y tenemos que cargar material pesado. Una batería, estos enlaces y la mayoría de los centros donde tenemos las repetidoras disponen de baterías, que cada batería pesa unos 30 kilos y hay que cargar alrededor de 6 baterías. Es un esfuerzo físico que la verdad que en el momento se sufre un montón, pero después lo lindo cuando uno viene, ve qué anda, que se puede hacer todo esto, que podemos tener internet en Steffen, que podemos disfrutar de eso, que podemos disfrutar en lugares remotos que antes era imposible, ¿no? La verdad que hoy es una alegría. A pesar del esfuerzo que requiere, es una alegría. Y también disfrutado porque es con unos compañeros que la verdad que son de fierro, cómo se ponen cada proyecto al hombro, es un gusto. Hola, soy Oscar Espinosa. Ahora trabajo en el Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Entonces, nada, qué sé yo, con Diego en su momento nos juntamos para vincular nuestras áreas porque tecnológicamente se iban acercando mucho lo que era la comunicación radial a la cuestión informática. Y bueno, después de tres años, de tres barra cuatro años de trabajos en conjunto, cada uno desde su lugar, bueno, llegamos a esto, a formar un centro único con lo que se vio acá adentro, bueno, con la parte de monitoreo, la parte de radioestación, la parte de infraestructura, todo desde acá, en un solo equipo de trabajo. Así que nada, eso es lo que tenemos hoy en día. Sí, estoy muy contento y, bueno, esperando el desarrollo de este ámbito laboral nuevo. Tenía mucha expectativa con este nuevo proyecto y, bueno, poder desarrollar un poquito más de lo que sabía que venía. ¿Hace cuánto te la comunicación? Desde 2005. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Abuel Pan Julio. Soy guardaparque de apoyo. Trabajo ya hace diez años en el área de comunicaciones. Y bueno, hoy se dio el día de la inauguración del Centro de Tecnología de la Información y Comunicación. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos. Bueno, nosotros como área de comunicaciones venimos trabajando ya hace mucho tiempo dentro de todo lo que es la comunicación rutinaria del Parque Nacional y después todo lo que es comunicaciones en emergencia y apoyo de otras instituciones a nivel de comunicación. Con esta unión que hicimos con la gente informática se pudo lograr poner cámaras en los cerros para tener un mayor control de lo que es el parque. Y, bueno, nada, se nos dio la posibilidad de mudarnos a este sector en donde empezamos a hacer todas las instalaciones que ustedes están viendo y, nada, empezar a trabajar ahora en conjunto con todo esto que es lo nuevo que es la tecnología. Bueno, acá muy contento con todo esto. La verdad que es un gran avance para el parque. Y, de hecho, es la base de muchos trabajos que están por venir relacionados con todo lo que es la información. ¿No es cierto? Muchos planes que ya se irán documentando y vamos desarrollando. Así que, muy contento. La verdad que contento con este primer gran paso que por fin pudimos dar después de mucho tiempo y mucho trabajo. Así que, bueno, esperemos que podamos sacar el provecho y con todo el potencial que tiene. La verdad que muy contento. Nos parece que, bueno, que esto es... Está bueno coordinar un trabajo. Hay que resaltar, digamos, que todo esto se hace con gente del parque que se están uniendo dos áreas que estaban trabajando de forma coordinada pero que ahora vamos a tener mayor disponibilidad. Y hay que resaltar sobre todo el trabajo de todos los compañeros porque, más allá de la labor técnica o de la atención de las comunicaciones, todo el esfuerzo que le han puesto para poner en valor el lugar, digamos, hay mucho trabajo de mantenimiento, de preparar el lugar, de instalaciones, que, bueno, ellos le ponen todas las pilas para hacer eso. Así que, es importante resaltarlo. Es el trabajo y el compromiso que tienen, a veces excediendo el horario, digamos. Hay mucha predisposición, así que me parece que lo más valorable es eso. Y, desde el punto de vista del proyecto, es trabajar en algo que nosotros vamos viendo año a año que se va reflejando en cosas tangibles. Este tema de la conectividad, como decíamos hoy, sirve hacia adentro, digamos, porque a nivel institucional a nosotros nos sirve porque nos facilita la gestión, pero, además, vamos a resolver temas puntuales a los usuarios, mejorando la calidad de la visita y de la gente que vive en el parque. Así que, muy contentos. Gracias.